Hola buenos días mi nombre es David Zamora tengo el gusto de poder compartir con ustedes acerca de este concepto tan interesante y revolucionario del gobierno como plataforma en el marco de la transformación digital y la gestión de los servicios públicos quiero iniciar esta presentación comentándoles acerca de cómo el gobierno digital es algo que ha ido mejorando en el mundo en los últimos años de hecho acá podemos observar un resumen de los resultados de la evaluación del gobierno digital que realiza las naciones unidas ellos realizan cada dos años y el eje de y que aparece ahí el índice de gestión de desarrollo de gobierno electrónico es una nota global pues que califica ciertos elementos importantes del desarrollo del gobierno de los distintos países miembros de las naciones unidas de los 193 en esta gráfica pues lo que ilustramos acá se puede observar ese como el promedio global se estableció en un 0,6 en la edición anterior de esta evaluación en el 2018 ese promedio fue de un 0,55 entonces por ahí pues hay una ilustración de cómo pues el mundo ha ido avanzando un poco en esta materia de una edición a la otra en las naciones unidas se enmarcan acá que un total de 126 países de los 193 que son evaluados tienen un nivel alto o muy alto en el índice de desarrollo de su gobierno digital en la gráfica esos son todos los países que se pueden observar en el color verde y en el color turquesa con un poco más de énfasis acá en nuestro continente de nuestra región podemos observar que del año 2018 al año 2020 un total de nueve países de américa latina y del caribe este se movieron de grupo del que pertenecían de acuerdo a ese a esa calificación del índice de desarrollo de gobierno electrónico costa rica como se puede observar en el gráfico que tiene un tono verde oscuro fue uno de los países que se movilizó hacia un nivel o el grupo de calificación muy alto con un 0,76 ahora en esta evaluación del 2020 en todo el mundo un total de 42 países se movieron de grupo a grupo en este mismo en esta misma evaluación de las naciones unidas acá es un detalle o por más bien lo que tenemos acá en vista es el detalle de costa rica y las calificaciones que ha tenido desde el 2010 de hecho se puede observar que este entre el 2010 y el 2012 costa rica tuvo un bajo pues en lo que fue el ranking pese a que su calificación mejoró un poco pero este a partir de el 2014 costa rica y hasta la fecha logra posicionarse mejor dentro de lo que es el ranking pasando a las posiciones por ahí en los 50 como se ve acá pero lo que es la calificación global se ve que también se puede observar pues a lo largo del periodo completo que estamos observando que de manera consistente nuestro país pues ha ido mejorando en la evaluación global de su gobierno electrónico y señaló acá también en materia de evaluación siendo este siendo la evaluación de las naciones unidas un enfoque global macro de lo que es la situación de bueno electrónico en el país nosotros en costa rica contamos con una evaluación específica de nuestra institucionalidad en materia de gobierno electrónico llamada el índice de experiencia pública digital para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlos es un proyecto del incae que cuenta con el patrocinio del grupo hice particularmente de raza y con eso pues hemos hemos llevado adelante año a año de evaluaciones de un gran número de instituciones que conforman el sector público costarricense y evaluamos en cada una de ellas cuál es la experiencia que tiene un ciudadano cuando interactúa con estas instituciones por medios digitales y a partir de ahí pues hemos tenido la oportunidad de establecer métricas que nos permiten conocer cuál ha sido el progreso cuál ha sido la situación del gobierno digital en el país tanto en mi nivel esté por decirlo consolidado como en el detalle porque cada institución tiene la oportunidad de observar además donde tiene debilidades y reaccionar en función de ellas claro ofreciendo la evaluación todo el capital político y técnico pues para llevar adelante esfuerzos de transformación y además facilitando lo que es colaboración entre instituciones para el intercambio de mejores prácticas selecciones aprendidas tecnología etcétera todas estas cosas hemos tenido oportunidad de observarlas en el marco de nuestro de nuestra versión acá les muestro un resumen de las calificaciones o el promedio nacional las calificaciones globales que se han ido obteniendo a nivel país y lo que podemos observar en el 2014 que la primera que aparece a la derecha luego el 2015 se ve que viene bien un crecimiento sostenido de una evaluación a la otra y luego hay un corte ahí en el 2016 donde nosotros hicimos una actualización de la metodología y por eso se ve el cambio hacia abajo porque hicimos la metodología un poquito más exigente más acorde al momento y pues por ahí se vio pues un poco esa caída pero de ahí en adelante también se logra observar un crecimiento sostenido a lo largo de los años hasta hasta ahorita en la evaluación del 2019 que es la última pronto estaremos presentando resultados de la investigación de este año del 2020 vale es que tengo la la oportunidad de coordinar esta investigación como les decía para el para el incae ahora pese a estas buenas noticias les estaba compartiendo hasta ahora digamos que el mundo como tal ha crecido en su capacidad de prestar servicios por medios digitales y el gobierno se ha hecho más eficiente porque ha usado mejor la tecnología y costa rica no ha sido la excepción nosotros mismos lo hemos estado experimentando y justo estos datos que estaba acá con eso quería demostrárselos lo cierto es que todavía el gobierno está en una etapa muy prematura en cuanto a aprovechar todo el potencial que tiene que tienen las tecnologías digitales aquí hay una digamos un breve un modelo muy muy sencillo con tres etapas hacia hacia la transformación digital arrancando con una etapa inicial de digitación donde básicamente consiste en pasar de procesos basados en papel a los digitales hacer un poco de ingeniería de procesos eso suena a lo que a lo que nosotros estamos viviendo estamos haciendo luego en una etapa intermedia una etapa de digitalización donde la tecnología se utiliza en todos los procesos ya por ahí podemos detectar que no hemos llegado efectivamente a eso estamos cerca pero no y luego pues la adopción de tecnologías emergentes como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Internet of Things, Big Data, Blockchain entre otras y luego pues una etapa más madura desde la etapa que podemos llamar de transformación digital donde el desarrollo de la tecnología se centra en el ciudadano donde el modelo los modelos operativos de las instituciones cambian porque se ajustan a la forma diferente en que las tecnologías les permite desarrollar sus procesos interactuar con otras instituciones con otros socios con con sus usuarios etcétera y la organización como tal entonces cambia se transforma en términos de cooperación en términos de procesos justamente para aprovechar al máximo el potencial de la tecnología nosotros pues podemos decir que nos encontramos en esta etapa que está acá para un poco en esta fase entre la digitación y la digitalización en esta etapa de automatización de procesos porque los servicios todavía permanecen aislados por departamentos con una altísima tasa de duplicación de datos de una altísima tasa de duplicación de tecnología y de los procesos además de eso es la ciudadanía demanda más transparencia y equidad además de la necesidad del gobierno todavía o el cual la brecha grande que todavía queda por explotar en materia de uso de tecnología pues hay una necesidad también que debe acompañar es ese punto y se basa justamente en que las instituciones puedan ser más transparentes y puedan responder mejor a las necesidades de los ciudadanos que demandan con esa transparencia pues mayor mayor equidad en este digamos en este en este modelo en este punto aparecen lo que son las plataformas digitales que ofrecen un nuevo modelo operativo y son las plataformas digitales facilitan las interacciones entre al menos dos grupos diferentes siendo uno normalmente los proveedores y el otro normalmente los consumidores atraviesan las estructuras organizativas tradicionales y las inversiones en tecnología para permitir un nuevo modelo operativo si ahí es donde les hablaba justamente de la transformación en los modelos en los procesos de cómo operan las instituciones obligan entonces a una organización diferente a un modelo de talento diferente a una mentalidad diferente a un grupo diferente de políticas y a una forma diferente de desarrollar los procesos creo que nosotros estamos familiarizados con estas plataformas que están acá Airbnb y Uber que nacen justamente para responder a necesidades bajo ese concepto de plataforma donde interactúan distintos tipos de usuarios y responden a necesidades pero en el caso nacional y viéndolo un poco desde la perspectiva del sector público pues tenemos el sistema SICOP que también es una plataforma gubernamental digital que justamente permite que distintos actores llámese en proveedores llámese en instituciones que son los compradores llámese en entidades de control fiscalizadoras llámese la ciudadanía y este emprendedores etcétera todos tienen la capacidad de poder acceder a esta plataforma sin necesariamente ser dueños de ella y desde esa plataforma pues aprovechar los recursos que están ahí y pues cumplir evidentemente las necesidades de contratación que demanda el estado y a partir de ellas pues generar una serie de encadenamientos una serie de procesos extra o servicios extra que pueden desarrollarse a partir de ahí algo importante en este elemento de las plataformas digitales es que las plataformas se adquieren como un servicio están en la nube y se adquieren como un servicio y eso eso lleva intrínseco el concepto de que yo no debo ser propietario del software basta con que lo alquilen no tengo que comprarlo no necesito los desarrollos la infraestructura llamándose digamos de refiriéndome de hardware pues que es necesario sino que esto está en la nube yo adquiero el servicio y opero a partir de ahí y en ese sentido es importante que las autoridades institucionales también se familiaricen con este concepto con esta forma de adquirir tecnología y de usarla justamente para aprovechar los elementos y los beneficios que estas estos modelos de plataforma ofrecen en esto aparece entonces el concepto de gobierno como plataforma que eleva todavía un poquito más lo que lo que veníamos conversando de las plataformas digitales el concepto de gobierno como plataforma lo que se busca es aprovechar como veníamos diciendo las tecnologías digitales para reinventar la forma en que se desarrollan y ofrecen los servicios públicos se basa en la construcción de infraestructuras digitales compartidas es decir hay elementos básicos compartidos de tecnología a nivel de plataforma que permiten justamente que este distintos actores distintas instituciones puedan hacer uso de ellos sin necesidad de adquirirlos y pues que puedan aprovechar lo que ellos le ofrecen en este modelo que aparece acá de Capgemini entonces es un estudio que hace un recuento de algunos de esos bloques esenciales que las plataformas que el gobierno como plataforma debe tener pero ya les voy a contar un poquito más de eso aquí adelante para hablar más del concepto de gobierno como plataforma quiero hacer una breve reflexión en la forma en la que tradicionalmente desarrollamos servicios públicos digitales y tradicionalmente los servicios públicos digitales se desarrollan como silos tal cual se ve ahí hay una pieza de hardware y una pieza de software es un modelo que responde a necesidades sí pero no lo hace de forma eficiente al menos no lo hace hoy ya hoy hoy por hoy de forma eficiente el resultado de este tipo de modelo es duplicación de esfuerzos duplicación de recursos para hacer lo mismo una y otra vez sin que además exista interconexión porque por ejemplo una sola institución podría llegar a verse así un montón de piezas de software y de hardware que permite que funcionan y que están separadas o aisladas entre ellas cada una con una inversión cada una con su propia estructura y eso pues claramente es muy ineficiente y además no garantiza una facilidad de conexión entre entre los sistemas el concepto de gobierno como plataforma se basa en que los servicios pueden diseñarse y desarrollarse a partir de bloques más pequeños que se constituyen para una tarea específica sí entonces puedo tener un bloque específico que se encarga de manejar la parte de análisis puedo tener un bloque específico que se encarga de manejar datos un bloque específico de hospedaje un bloque específico de correo electrónico por ejemplo que son estos que aparecen acá cada uno está diseñado para conectarse con los otros y para escalarse cuando sea necesario sea muy fácil reemplazar uno es muy fácil hacerlo crecer y es muy fácil además conectarlos unos con otros y al final pues puede verse o yo puedo armar una estructura que se ve de esta forma y esto es el concepto de gobierno como plataforma donde justamente tengo distintas piezas cada una cumpliendo con funciones que las puedo juntar unas con otras y lo que aparece arriba yo sé que la imagen no es muy clara pero lo que aparece arriba son justamente los servicios con los que los que tiene acceso los ciudadanos por ejemplo aparece ahí este comercio aparece ahí visas refiriéndome a distintos tipos de trámites que podrían desarrollar diferentes instituciones podría ser la misma pudiera ser diferentes instituciones donde solamente lo que le hace falta es una capa superior específica del servicio propiamente que se está desarrollando porque las distintas capas de ahí hacia abajo que están todas ya estructuradas o articuladas y además el servicio pues se conecta con ellas y las aprovecha así de manera que no tiene que repetir y hacer todo una y otra vez entonces el gobierno como plataforma se refiere a todo el ecosistema de APIs las aplicaciones de las piezas de software que permiten las conexiones los componentes compartidos los estándares abiertos los conjuntos de datos canónicos y los servicios la capa de arriba que se desarrolla a partir de ellos todos acompañados de procesos de gobernanza que mantienen el sistema completo seguro y además responsable es decir que se brinde cuentas además de cómo funciona y opera esto por ejemplo digamos una API que se desarrolla una sola vez que sirve para validar y codificar direcciones geográficas podría usarse para diferentes servicios como servicios que permitan que las personas cambien de recintos electorales que yo pueda pagar un parquímetro acá en mi cantón encontrar un hospital solicitar beneficios sociales etcétera una misma API la pueden utilizar todos estos servicios y no tener que desarrollar las suyas propias ahora porque el gobierno como plataforma representa una innovación disruptiva en la prestación de servicios públicos y esta gráfica ilustra un poco ese ese punto porque como les venía ilustrando les venía comentando el gobierno con plataforma se desarrolla justamente a partir de capas en la parte de abajo pues tenemos los registros que son justamente las bases de datos o los datos que permiten que los sistemas luego se puedan alimentar algunos de ellos privados algunos de ellos públicos luego hay una capa de confianza y consentimiento que tiene que ver con el acceso a los datos y justamente el trato de la privacidad y además los docentes independientes que se encargan de garantizar cómo se utilizan este o fiscalizadores esos tipos de entes perdón que se encargan de fiscalizar cómo se utilizan esos datos y que además se cumplan las reglas de negocio establecidas o las reglas establecidas para el acceso a esos datos luego hay plataformas comunes que son esas línecitas que se ven ahí y ahí hay sistemas que pueden utilizar muchas podrían utilizar si exactamente muchas aplicaciones como por ejemplo pagos electrónicos validación de la identidad este datos geospaciales los mapas sistemas de notificación sistemas de mensajes etcétera que muchos muchos servicios públicos pues podrían utilizarlo y luego tenemos los servicios que son todos esos edificios que aparecen ahí cuál es la parte disruptiva de esto que yo que bueno que las instituciones no tienen que desarrollar todas esas capas para cada uno de los servicios sino que se pegan de las que ya están establecidas y pues desarrollan a partir de ahí justamente la parte superior que es la parte del servicio y la parte acá disruptiva también se basa en el hecho de que quienes pueden tener acceso a eso no solamente es el sector público sino que podrían ser terceros como el sector privado emprendedores este la academia claramente como hay distintos niveles que garantizan seguridad de confidencialidad de la información no estamos hablando de garantizar acceso a datos privados pero sí garantizar acceso a datos que podrían permitir mejorar por ejemplo fiscalización en lo que tiene que ver con las acciones del sector público o lo que podría también mejorar lo que es la innovación o creación de nuevos servicios que es justamente lo que lo que se está tratando de ilustrar acá en esta en esta diapositiva y esto es un ejemplo digamos básico de cómo una persona para acceder a un servicio que solamente desarrolla lo que les venía ilustrando pues el edificio la partecita azul utiliza distintas plataformas que están comunes una plataforma por ejemplo de pago una de este validación de la identidad accede a un conjunto de datos específico a una base de datos específico que tiene los permisos correspondientes y le garantiza el acceso ok el servicio que es el edificio azul que está arriba no tuvo que hacer todo el desarrollo sino que lo que hizo fue pegarse a toda esta infraestructura y esa es esa infraestructura pues es la plataforma ok todo esto claramente representa un cambio o una disrupción en cómo el sector público usa la tecnología ¿por qué? porque primero cambia el rol de los tomadores de decisiones en la necesidad de entender cómo funciona la tecnología en este sentido y de alinearse pues hacia esto y aprovechar además el potencial que ofrece cambia la forma en cómo se desarrollan los servicios digitales porque claramente lo hace para el sector público pero además permite y empodera para que se desarrollen muchos más servicios justamente a partir de estas de estas infraestructuras y estos recursos que están acá disponibles desde el punto de vista de los fiscalizadores hay necesidad de garantizar seguridad de los datos de garantizar de que se cumplan las reglas de negocio las normas asociadas justamente al uso de las bases de datos a que esto funcione bien, a garantizar la transparencia por ejemplo y pues claramente también la ciudadanía queda empoderada para fiscalizar, para participar y además para innovar y eso claramente es algo que deseamos, que esperamos llegar ahí hay algunos elementos que además presionan, que potencian a que esto se dé llamarle habilitadores por ejemplo del gobierno como plataforma y tenemos lo que es la inclusión y el desarrollo digital refiriéndome a esto justamente a la penetración que ha ido teniendo cada vez mayor las tecnologías de la información en la población y la demanda de la ciudadanía justamente a que hayan mejores formas de hacer las cosas todo el movimiento del gobierno abierto y los datos abiertos que es la necesidad de las personas primero de fiscalizar lo que hace el gobierno y luego además de innovar a partir de la información que ofrece el gobierno este movimiento también presiona a que los gobiernos estén más abiertos para que ofrezcan información para que las personas puedan aprovecharlas con distintos propósitos y luego la necesidad de generar ahorro y aumentar la eficiencia del gobierno absolutamente necesaria y cuánto la tecnología puede ayudar a que esto camine en esta dirección y el utilizar el gobierno como plataforma claramente es una modalidad que puede ayudar mucho a caminar en esa dirección por todo lo que hemos estado compartiendo hasta ahora y con eso pues quería compartir, pues eso era así justamente la reflexión que quería compartirles acerca de este revolucionario concepto ¿Sí? 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 ¿Sí?